Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Neymar, Tots, Momentos, La Cassette, Marquinhos, Jonathan David con la mejor dinámica de la historia con las gafitas, espectacular Ben Yedder, Medina, Berratti, Santa Claus, Nuno Méndez, Samba, Renato Sánchez, vaya cartita Sisoko, nuestro amigo, Fofana, Todibo, Cabella y André Y como no, pues en SBC lo hemos dicho, el señor Kimpembe, así que venga, vamos con Kimpembe, chicos Vamos a ver a Kimpembe, primero, antes de que se me olvide, voy a hacerme la mejora diaria, que ya verás tú que al final se me va de las manos Que hoy, por cierto, nos dan un sobre en este caso de la Bundesliga, que ya ves tú, Bundesliga ¿Para qué quiero ir ese sobre si ya la Bundesliga ha pasado? Bueno, para los Tots últimos como mucho, ¿no? No puedo abrir, no sé, es que ya ves tú, ya ves tú, ¿para qué quiero eso? Bueno, ahora sí, venga, vamos al lío, el señor Maestro Kimpembe, ya está, 91 de media Normal en ataque, alto en defensa, zurdito, vamos a ver las stats en defensa, que es lo más potente que tiene 94 de robos, capacidad defensiva 89, precisión 88, cabezazo, intercepciones 92, agresividad 99, fuerza 96 Anticipación 93, control de balón 91, pase corto 94, cuidado con la salida de balón de este tío Y pase largo 88 Alguno me dirá, bueno, tampoco es para tanto la carta, ya, pero es que Kimpembe siempre está chetado No sé qué le pasa a esta carta, pero siempre está chetado Rasgos, tiene liderazgo y jugador de equipo Me acuerdo al principio cuando salió Sergio Ramos que la gente decía, Sergio Ramos no es para tanto la carta, demasiado caro, no merece la pena Todavía Sergio Ramos es uno de los mejores centrales del juego Así que este Kimpembe, yo seguramente que me lo haga La pregunta, ¿merece la pena? Para mí sí El precio un poquito caro, ¿no? 600k, pero ya, estamos en los Tots Te sale algún Tots repetido, alguna mejora, pues lo metes ahí en el SBC, te lo haces poco a poco O sea, realmente, no son muchas plantillas, son 600k, sí, pero son poquitas plantillas, ¿vale? Son 6 plantillas, ¿qué nos piden? La primera, 81, que nos va a dar una equipación del PSG Sin sentido, pero bueno Luego, plantilla 85 86, con un IF o un Tots 87 Y 2 de 88, ¿vale? También una de ellas con un IF o un Tots Así que venga, vamos para el lío, ¿no? Venga, vamos con la primera plantilla, que sería esta de aquí Plantilla 88 Ya ha pasado, me han desaparecido jugadores Tranquilos, ahora vuelvo Ya está, chavales, se ha arreglado No sé por qué, 2, 84, me habían volado de la plantilla, sin sentido, bueno Vale, chicos, por aquí tenemos a Muniain Por aquí hemos puesto al señor Lemar Por aquí tenemos a Diaby 84 Depor 84, Perisic 84 Sancho Panza 84 Ritz también por aquí, el arroz con pollo Javi Galán en todos momentos, que está a precio de media Ferreira 2 también está a precio de media Driuzzi Totsch a precio de media Y Wagner Totsch, ¿vale? Os lo pongo así rapidito, pues si lo queréis ver, ¿vale? Ya sabéis, Muniain, Lemar, Diaby, Depor, Perisic, Wagner Ferreira, Sancho, Driuzzi, Rize, Javi Galán Y ya estaría, ¿vale? No voy a poner esta plantilla, porque es que es la misma, ¿vale? O sea, es otra plantilla 88, así que puedes poner exactamente la misma Son los mismos jugadores, ¿vale? La toda 88, la misma Vale, vamos con la plantilla de 87 Aquí nos pinta una carta de la liga francesa como mínimo Yo he puesto por aquí al señor Fabián, ¿vale? Por aquí hemos puesto a Henderson Por aquí otra vez la carta del señor Driuzzi Totsch Por aquí tenemos a Fernando Por aquí he puesto a Jiménez Casemiro titular Por aquí Kanté Aquí tenemos otra vez la carta de Ferreira Totsch Por aquí he puesto a Rulli Por aquí tenemos a Jesús Navas Y aquí tenemos a Unai Simón, ¿vale? Ya sabéis, he tenido la plantilla de 87 Siguiente plantilla, plantilla 86 Nos pide un Totsch o un If y una carta de Francia Yo por aquí he puesto a Driuzzi Totsch Por aquí hemos puesto a Rodri Por aquí tenemos a Pau Torres Aquí tenemos a Lemar, ¿vale? Para meter el francés Aquí tenemos a Roberto Firmino Por aquí otra vez a Ferreira Totsch Aquí tenemos a Cobel Dubán Zapata David Silva El señor Jiménez Y el dios nigeriano Osimen Ahí lo tenéis, ¿vale? Y ahora sí, plantilla de 85 Nos pide una carta del PSG Pues obviamente tiramos por el señor Fabián Y ha reglado, ¿vale? Pues Fabián Por aquí Casemiro Por aquí hemos puesto al señor Blake Totsch Por aquí tengo a Gosen Aquí tenemos a Rafa Por aquí he puesto a Nacho Aquí tenemos a Borja Iglesias Por aquí a Raúl Albiol Aquí tenemos a Bergis Aquí tenemos a Rubén Díaz Y para terminar Eriksen, ¿vale? Ahí está Y ya por la plantilla más fácil Que es que es 81 Pues está tirado Lo voy a poner igualmente Pero vamos, esta te la haces fácil Por ejemplo, Reynoso por aquí mismo ¿Vale? Aquí tenemos a Cakeret Por aquí Gaby Pues por aquí metí un Taliska Pues por aquí hemos metido un Celarayán Pues aquí por ejemplo un Johnny Aquí un López Aquí un Ramiro Un Joao Mario Guido Rodríguez Y el último pues este Andrés Silva ¿Vale? Esta es la plantilla más fácil de hacer ¿Vale? Así que bueno, ya está chicos Ahí tenéis la plantilla Pues si la queréis copiar tal cual Y ya sabéis que mi opinión para mí Sí merece la pena este Kimpembe Aparte tienes 13 días para hacértelo Dos semanas Lo haces con la calma Con repetidos Así que sí chicos Sí, se hace Se hace Así que bueno Poquita cosa más ¿Vale? Solamente tenemos Lo dicho El señor El señor Kimpembe en SBC Y ya sabéis que en Objetivos Que he subido vídeo antes de este Hablando sobre esto Sobre ese traoré gratis Sobre este Opeta Sobre este Mbemba Y sobre este Papen ¿Vale? Y voy a ver si ya han actualizado Porque antes en el vídeo No he podido O sea, no se había actualizado A ver si han metido ya Copa de la Liga No hay Copa de la Liga chicos Me extraña que no haya Copa de la Liga francesa Será raro ¿No? Supongo que lo meterán más tarde ¿No? Bueno Voy a recoger esto Que es un sobre de la Bundesliga Que realmente Pues no lo voy a abrir ¿Tonterías? ¿Para qué voy a abrir un sobre de la Bundesliga? Pero bueno Lo guardamos Ya sabéis Llevamos 8 mejoritas diarias Y vamos a abrir este sobre De la mejora de Clámpago Que de hecho Se actualiza creo que en una horita o así Tendremos otro sobre Que es un sobre de estos De 5 más 84 ¿Vale? Primero voy a abrir este De 2 más 81 Vamos a ver que nos sale Ahí está Tiene pinta de vacío Espectacular Español MC ¿Quién es este hombre? Llorente Fíjate Llorente Que estaba tot hace un rato Bueno Este Luis Alberto Ya lo despido Y ahora sí Cerramos con este sobre el vídeo chicos De la mejora de Clámpago Ah También tengo De la Liga francesa Venga Abrimos este primero ¿Te imaginas que se le ha quedado a Messi De repente? No hombre no Es increíble Tenemos otra vez A Fabián Ahí está Fabián Que tendría 50.000 Fabián ya Fabián tal Bueno Fabián Que hacemos con este Fabián Ah mira Lo puedo guardar Vale chicos Ahora sí Cerramos vídeos con este sobre 5 5 más 84 Vamos para allá Por favor Por favor Oh bueno va 5 más 84 Lo abrimos en 3 2 1 Por favor Algo bueno tío No hay tots Están súper nerfeados Estos sobres Alexander Arnold Que de hecho lo tendré repetido Seguramente O no No lo sé Vaya sobrecito de mierda Lamentable Bueno chavales Estamos por aquí este vídeo Si os ha gustado dejar un like Suscribiros Y nos vemos mañana Con más contenido Y con más cositas Nos vemos locos Adiós Adiós ¡Gracias!